Chino Huerta que va a encarar Chino, Aldrete la pide del prete, toco en corto Chino, golazo, gool de Pumas, la jugada espectacular, la pared para el Chino que encaró a Volpi, le metió la punta hacia adelante, con una definición espectacular, Pumas empate el partido, con todo y el estreno de los Juegos de Luces, Don Enrique Borja, 1 a 1. Estábamos hablando de César Huerta, lo que es un jugador con ese temperamento, el momento que está viviendo y cuando fallan sus compañeros, él los levanta, no solamente con la voz y la actitud, sino con el fútbol, hacen una extraordinaria pared y exactamente la salida de Volpi, que es muy difícil, ve cómo hacen la pared perfectamente, un toque de bien y con la... Que reojo, mete servicio al área, el cabezazo es bueno allá de la defensa del español, tiro del Chino, gool de Pumas, Chino, Chino, Chino Huerta, aparece, la mete en el ángulo, golazo, partido sabroso, el gol, lo platicamos todos. ¡Oh! Bueno, ya lo hemos dicho, cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Que este equipo de Pumas tiene un hombre que puede desequilibrar, un hombre que puede marcar la diferencia, ahí recibe un centro en el segundo palo, amaga perfectamente para sacar el zurdazo formidable, Y todo el estadio gritando, chino, 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 ¿por qué? Porque es el hombre que toda esta afición confía para sacar adelante al equipo, qué gran zurdazo, golazo del Chino. Yo tenía la duda si le había tocado. Ahí está Chino Huerta, silba el árbitro, viene el tiro, lo detuvo Gudillo, lo detuvo Gudillo, no se dejó engañar por el Chino Huerta, y Gudillo detiene el penalti Tito Villa. Bien, lo aguanta Andrés hasta último momento, mientras vemos la repetición, sí, el ligero, es el ligero, pero hay contacto a fin de cuentas, y Andrés nunca se vence, lo aguanta. No sé si al momento de lanzarse, Andrés tiene algún pie apoyado en la línea, es la duda que me queda Raúl, pero que lo aguanta hasta último momento y lo detiene en gran manera, de eso no hay ninguna duda. ¡Ninguna duda! Por eso me atreví, mientras lo comentaba, veía la repetición, ahí está, lo van a pitar otra vez. Ahí está. ¿Para qué le dice salvar? Bueno, yo lo vi. ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol es Pumas! Lo metió el Chino Huerta, y hace el uno por cero para los Pumas de la Universidad. Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos, gracias al GNP Seguros. El Chino Huerta, el Chino arrancó, se metió al área, ¡gol es Pumas! ¡Gol! ¡Gol es Pumas! ¡Lo metió el Chino! Un reforme ilimitado, está de repache. ¡Actíbalo, con solo 10 pesos! ¡Golazo del Chino! ¡Cómo toma la pelota! ¡Cómo acelera, se mete al área! ¡Y mete un riflazo sensacional! ¡Ya lo gana Pumas! ¡2 a 1! En este gol por México, que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a... El segundo tiempo, sigue ganando Universidad, arranca el Chino, sigue el Chino, sigue el Chino. Ahí la pelota queda, Don Camilo, ¡gol! ¡Gol de Pumas! Se hizo el entrevero, nadie alcanzó a reaccionar, ni la defensa, ni Don Camilo. Llega Huerta, Huerta me parece que es el que le empuja, y hace su octavo gol. Déjenme ver, el Chino Huerta que arrancó, haciendo su octavo gol en el campeonato, en una falla tremenda, el gol. ¡La picamos todos! Habíamos señalado en el primer tiempo, que en algún momento el cuadro de los Pumas iba a invitar a salir al conjunto rojinegro. Para esto, para tomarlo mal acomodado, corriendo contra su portería. La pelota filtrada, Sepúlveda... ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Baltazar, Sepúlveda... ¡Hizo un gol de otro partido! ¡Hizo un gol de otro partido! Sepúlveda aprovechó un rechace, la pelota botando y botando, y de zurda, sacó un trueno. Y al 51, otra vez el Victoria se queda en silencio. ¡Decaxa cero! ¡Querétaro uno! ¡Maestro Carlos Reynoso! Lo decíamos, no, lo de Sepúlveda, cada día, cada día. ¿Qué fue Toluca? Sí, fue Toluca, pero ¿qué va a pasar? Son bien fiesteros en Guadalajara, Chapis, en la Chivas. Te cuento después de esta. Ahora vamos contigo, vamos a ver al cuate... ¡Golazo! ¡Gol! Y de qué manufactura, cuate Sepúlveda, llegaste para marcar diferencia, para darle algo extra al Cruz Azul. Y tu tarjeta de presentación en el primer partido que te alinean como titular, es un gol de antología. La máquina, la máquina lo gana, 1-0. Y no es el primero que nos regala Ángel Baltazar Sepúlveda de esta clase, ¿no? Es un extraordinario goleador acostumbrado a hacer remates muy complejos, a intentarlos. Algunos de ellos le salen como este, ¿no? Primera titularidad con Cruz Azul y nos regala esta joya al minuto 21. Para la pelota con toda la intención, ¿eh? Se para Sepúlveda, primero, apunta a Fayer. ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Al rinconcito, papá! Un cobro extraordinario haciendo movimiento de cintura del cuate Sepúlveda. Engañando al arquero Gudiño y metiéndolo abajo, ¡el gol! ¡Lo platicamos todos! Sí, con muchísima seguridad Ángel Sepúlveda, un tipo que tiene, está probado, ¿no? Ante situaciones de muchísima presión. Aquí responde una vez más, anota su segundo de la noche. La figura en el primer partido que arranca como titular. Aquí vemos la repetición, espera el movimiento de Gudiño, simplemente la tira hacia el otro lado, hacia la izquierda del propio Sepúlveda. Y muy probablemente Cruz Azul se va a llevar este partido, ¿eh, Paco Villar? Y arranca toda velocidad, hay tiempo, hay espacio, sigue con ella, manejando la Huesca, sigue Huescas. Huescas a velocidad, Huescas mete primero, segundo. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Gol! ¡Sepúlveda, Sepúlveda, llega el cuate y solo la toca en una jugada toda de Huescas, que pone un bombón para que el cuate llegue, la toque y la meta al frente en su hot stick de la noche. ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! Sí, tienen que ir a abrazar a Huescas, todos los compañeros de su equipo, y principalmente Sepúlveda, que se fue por otro lado, pero no importa, le cae la pelota, lo resuelve muy bien, con mucha tranquilidad a contrapié de Gudiño, anota su tercero de la noche. Vaya que se le da bien esta cancha y este estadio al cuate Sepúlveda, que ha sido un factor determinante para que Cruz Azul hoy se vaya a llevar los tres puntos. Yo creo que, ¿cuánto Paco llevó la pelota a Huescas el centro? Cruz Azul al abordaje, quiere el empate, viene el centro muy cerrado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Lo metió Sepúlveda! ¡Es un gol, un EFON ilimitado! ¡Está de retache! ¡Actívalo! ¡Con solo 10 pesos! ¡Sepúlveda encontró ahí la pelota y la metió al fondo de la red, haciendo su séptimo gol del torneo! ¡Gol por México! ¡Gol por la salud! ¡Que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos! De Willardita, este central que llegó con credenciales importantes a la Liga Mexicana. Nacho Riviero termina rebotándose a pelota en la marca de Moreno. Llegó otra vez para que domine Edita y acompañe con Escobar. El capitán levanta la cabeza, abre los ojos, sube el pecho, mete largo trazo. ¡Es muy bueno! ¡Es el primero de la máquina, goloso! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Ah, qué pelota! ¡Ah, qué clase de pelota ha servido Escobar y la definición de Sepúlveda! La máquina cementera sorprende a un León que estaba jugando mejor y sobre los 16. ¡Lo gana 1 por 0, maestro! Gran pelotazo de uno de los grandes jugadores que tiene Cruz Azul atrás. La recepción. Antuna y Huescas. Y allá va Antuna y su velocidad. Y mete centro, Sepúlveda. ¡Gol! ¡Gol de Cruz Azul! ¡Gol de Cruz Azul! ¡El cuate Sepúlveda haciendo su gol 9 del torneo! ¡Su gol número 6 con Cruz Azul! ¡Porque 3 los metió con Querétaro! ¡Aprovechando muy bien! ¡Anticipándose y Cruz Azul ya lo gana 1 por 0, Rafa! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de hacer Cruz Azul! Independientemente de la buena definición y el buen desmarque de este hombre que anda de romance con el gol, lo que precede a la anotación es extraordinario y por eso hablábamos de que Cruz Azul, a mi entender, merecía más. Es porque uno le ve mecanismos, le ve trabajo, la estructura de tercer hombre, la salida de balón limpia, el muy buen desmarque de Sepúlveda, la buena asistencia de Antuna que parte de adentro hacia afuera y tira un centro muy bueno. Es un futbolista muy cuestionado porque por momentos toma malas decisiones en la... ...puesador Memo Martínez buscando su tercer gol del campeonato, se enfrenta a uno de los mejores arqueros como es Don Camilo. Tomando su distancia Memo, el árbitro central le dice venga viene Memo, prepara, punta, fire. ¡Gol de Puebla! Memo Martínez engaña con un movimiento de cintura al arquero Don Camilo. Le pinta que le iba a tirar a la derecha el toque con el empeine hacia el lado izquierdo. ¡Puebla ya está adelante el gol! ¡Lo platicamos todos! Hay que tener una mentalidad, una frealdad y unos deseos de hacer bien las cosas. Tocayo pocas veces se había tirado Guillermo Martínez en todo el partido, pero cuando tiene la oportunidad precisamente en este minuto importante, el minuto 74, decide él tirar el penalti y lo hace perfectamente como lo... Balthazar la gana, Sanzores está dentro del área, Memo Martínez pica, la pelota va para Sanzores. ¡Memo, gol! ¡Gol! 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 ¡El Puebla! La metió Memo Martínez, tengo todavía que ver la toma lateral si no está en fuera de lugar, pero me parece que entra de atrás de manera perfecta. Primero Sanzores, con el rebate le cae a Memo y este, hablando de productividad también, Mamá, es un centro delantero muy productivo. Sí, no solamente es el oxígeno, el pivot perfecto del equipo de Puebla, cuando no encuentra el espacio aparece el Guillermo Martínez y ahí por el costado está perfectamente habilitado, ahí no hay fuera de juego y después... ...con el tiro apenas lo autoriza el árbitro, que manda a todos para atrás de la línea de los 16.50. ¡Viene el disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Puebla! ¡1 por 0 en el partido! ¡6 en el torneo para el Memo Martínez! Aprovecha la oportunidad después de la falta que le cometieron. Sí, el que él mismo lo había recibido, obviamente, él lo había generado y no suelta la oportunidad para anotar su sexto gol en el torneo. Además aguanta muy bien a Thiago Volpi. Aguantó el tiempo suficiente después de las protestas, todo lo que perdieron, pero la calma nunca la perdió. Y ahí vemos como da un último vistazo, ¿no? Antes del movimiento del brasileño y acaba definiendo al lado contrario. Muy bien, ¿eh? Nunca voy a entender que el portero regale tanto un espacio en el penal, no prácticamente le regaló todo ese costado a Memo Martínez que termina por definir. ¿Se va a cumplir tu obviedad o no? ¿Se va a cumplir mi obviedad? La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.